Por siempre Lili Te pido que me escuches un momento Que hoy vengo a decirte lo que siento De ti ya me voy, es mi decisión Por más que mis ojos lloren por tu amor De ti ya me voy, es mi decisión Por más que mis ojos lloren por tu adiós Lili Lo nuestro ha llegado a su final Tu amor pues ya lo tengo que olvidar Por eso me voy, para no volver Me voy de tu lado, muy triste mi amor Por eso me voy, para no volver Me voy de tu lado, muy triste estaré Fue tarde cuando yo te conocí Fue tarde cuando tú llegaste a mí Y hoy no sé cómo podré vivir sin ti Si tú eres la razón de mi existir Porque yo te quiero, te quiero mi amor Con todas las fuerzas de mi corazón Porque yo te quiero, te quiero mi amor Con todas las fuerzas de mi corazón Fue tarde cuando yo te conocí Fue tarde cuando tú llegaste a mí Y hoy no sé cómo podré vivir sin ti Y hoy no sé cómo podré vivir sin ti Si tú eres la razón de mi existir Porque yo te quiero, te quiero mi amor Con todas las fuerzas de mi corazón Porque yo te quiero, te quiero mi amor Con todas las fuerzas de mi corazón Internacional Music ¡Ah!